Che, bueno, hay, digo, todas las buenas noticias que haya son en el marco de la malaria, ¿no? Obviamente, con lo cual la palabra buena noticia prácticamente no se puede usar. Pero la canasta básica subió un 1,6% en julio. Son registros muy por abajo de lo que veníamos. Recordemos que la canasta básica llegó a subir un 5% no hace mucho, ¿no? Así que viene desacelerándose la inflación, ahora ya un poquito más concretamente, ¿no, mamá? Este, va tomando forma. Este, ahora, de todas maneras, vos fijate que Juan, en el fondo del pozo, este, estamos, estamos. Que, de todas maneras, este, el salario mínimo vital y móvil no llega a cubrir la canasta básica alimentaria de una familia. La canasta básica alimentaria, es decir, la canasta que marca la indigencia, es de 29.000 pesos. Y el salario mínimo vital y móvil es de 27.200. Este, a partir del primero de julio. Y estamos hablando de la línea de indigencia, ¿no? De la de pobreza. Ajá. Este, ahí es donde yo insisto mucho en que el gobierno debería ser mucho más agresivo. En una fuerte suba del salario mínimo vital y móvil. En todo caso, después, si alguna empresa tiene un inconveniente, y bueno, que pida un repro, ¿no? Pero, esos salarios de hambre, yo creo que los puede pagar cualquiera. El que no los puede pagar, no sé, tendrá algo que realmente es inviable. Pero, uno no puede pagar un salario que no alcance para comer. Ya no estamos hablando de salario de pobreza, estamos hablando de salario de indigencia. Ajá. ¿Sí? Entonces, digo, dos cosas al mismo tiempo. Una, es lo que está ocurriendo hoy. Hoy se está desacelerando la inflación, ya a un ritmo sostenido, y profundizándose ese fenómeno, ¿no? Este, y al mismo tiempo, la foto es esa, pero cuando ves la película, estamos todavía muy, muy lejos de una situación, este, de cierta normalidad, digamos, ¿no? Los datos de la economía, digo, la economía creció en junio un 2,5% respecto al mes anterior. Es un crecimiento muy, muy fuerte, el estimador económico subió un 9,7% a nivel interanual, es decir, la economía está creciendo hoy al 10% anual. El crecimiento de los últimos 12 meses fue el 9,7%. Vos fíjate que lejos está lo que dicen los medios de la realidad, porque viene impulsado buena parte de este crecimiento por la inversión. Desde diciembre de 2019, que asumió Alberto, hubo 900 anuncios de inversión por 34.000 millones de dólares, ¿sí? Este, es lo que más fuerte viene creciendo. Dentro del componente de la demanda agregada, el de mayor ritmo claramente es el de la inversión. La inversión en equipos de transporte está un 60% arriba de 2019, 60%, ¿sí? Las maquinarias y equipos de origen nacional están un 35% arriba de 2019. Es decir, se está invirtiendo muy, muy fuerte en Argentina en este momento, muy, muy lejos de todo eso que están diciendo los medios, que las empresas se están yendo y que tenemos menos inversión que en Venezuela, al contrario, Argentina está liderando la inversión en este momento en la región. Es muy, muy fuerte. La inversión en construcción ya está un 7% arriba de 2019. Piensen que estamos hablando de registros muy, muy altos, aún en pandemia, por arriba del último año de Macri, sin pandemia, ¿sí? Porque el superhéroe comercial en julio fue de 1.540 millones de dólares y las exportaciones ya son las más altas desde 2013. Es decir, dejan atrás todo el gobierno de Mauricio Macri. O sea, nos encontramos hoy con números de funcionamiento de la economía mucho más altos ya, mucho más altos que en el último año de Mauricio Macri. Esa debería ser la comparación entre un gobierno y otro. Este gobierno, aún en medio de la pandemia, se mueve a una velocidad mucho mayor que el gobierno de Macri sin pandemia. Es decir, claramente las elecciones están ubicadas en un lugar incómodo, ¿no? Porque están ubicadas aún dentro de la pandemia. Entonces la gente todavía tiene el peso de la pérdida del salario de los cuatro años de Macri y de la pandemia. Pero la evolución es muy positiva. La evolución es muy positiva. Lo revolucionario sería duplicar el salario mínimo vital y móvil. Claro. Y el desafío por ahí, Roberto, de un lado en la comunicación y del otro en que efectivamente llegue, es que todos estos datos que vos estás planteando se sientan. Porque también hay una percepción sobre esto. O sea, una cosa es... Hoy a la mañana nos pasó exactamente lo mismo que estabas diciendo vos. Leímos la nota, dos notas en el destape. Una, 67.000 pesos la canasta básica total. Que incluye, además de comida, otras cosas. Y la otra, la nota del equipo de economía diciendo los datos de la reactivación. O sea, ¿cómo hacer para que los datos de la reactivación, los datos de la inversión, los datos del superávit, que son positivos y que marcan recuperación, se sientan? Que se perciban, además. Seguramente, de a poco y de manera heterogénea, se debe estar empezando a percibir. Porque en los últimos dos o tres meses el gobierno tiró mucha guita en la calle. Creo que la política de ingresos es fundamental. Yo me imagino que lo deben pensar dentro del gobierno. Yo las últimas veces que he estado, plantee lo de la tarjeta de la hora 30, que ya se hizo. Y lo de la suba del mínimo vital y móvil, que se hizo con más cautela, digamos, que lo que yo pienso. Yo lo que veo, no estoy diciendo cambiar de un mes para el otro la distribución del ingreso en Argentina, porque no es que soy ciego y no reconozco la relación de fuerzas y qué sé yo. Yo lo que veo es que hay sectores en donde los salarios, históricamente o en las últimas dos décadas, eran el 20% del costo total y hoy son el 8. ¿Sí? Como los metalúrgicos, por ejemplo. Entonces, si vos lo subís, no sé, un 50%, y bueno, por ahí son el 12, el 13. Siguen por debajo de lo que fueron. ¿No? Ayer, Roberto, escuchaba al ministro de Desarrollo, a Matías Culfas, que lo consultaban por el proyecto de reducción de la jornada laboral, y él decía que bajar la jornada laboral de 8 a 6 horas equivale a aumentar el salario un 33%. Y él decía eso como un motivo por el cual no convenía avanzar o era complejo avanzar, y yo creo que ese dato justamente debería servir para lo contrario. Bueno, ¿cómo hacer para que se recupere de golpe todo el poder adquisitivo perdido en los últimos años? Para no estar corriendo siempre de atrás esa carrera. Bueno, una medida como esta claramente apunta a eso. Bueno, obviamente que hay empresas que quizás van a necesitar que el Estado las ayude a hacer esa transición porque no pueden de un día para el otro hacerse cargo de ese aumento de costos. Pero bueno, el Estado me imagino que tiene herramientas para trazar un puente. No sería automático, no sería que el día de mañana todo el mundo empezaría a ir dos horas menos a trabajar. Digo, se deberían empezar a buscar algunas herramientas usando pensamiento lateral, pensando afuera de lo que son las herramientas ortodoxas. Porque si no es eso, es una carrera en la cual de repente un mes podés ganar un punto, después del mes siguiente perdés medio, después empatás, pero lo perdido no se recupera más y eso a la larga lo que termina siendo es validando una situación de partida muy diferente a la que estabas antes. Lo que hace es que se emparezque para abajo todo. Por eso yo hace rato venimos hablando en los pases, y estoy de acuerdo con esto que planteás vos hoy, de esta idea de un shock de redistribución hacia los sectores con menos ingresos en vez de una redistribución gradual. Hay algo, hay un punto que me parece importante, que es que los medios, no es que los medios convencen a la gente desinformada de una realidad distinta, la gente, los medios convencen a los grandes empresarios. Habrán leído notas que dicen que hace un tiempo ya que Máximo y Guado vienen hablando con grandes empresarios, y que los grandes empresarios tienen un tremendo prejuicio con respecto a lo que ellos quieren para el futuro del país. Ese prejuicio nace simplemente de leer los diarios. O sea, los empresarios, vos hablas con cualquiera de ellos, realmente creen que las medidas que quiere tomar el gobierno, cualquier cosa que plantee para discutir, tiene un tufillo marxista y cosas por el estilo. Es increíble, pero es así. Entonces, hacer en Argentina, o plantear el debate en Argentina, de cualquier tema, porque uno debería ser muy heterodoxo en este momento, ser muy creativo en este momento, para salir de esta situación, cualquier cosa que uno plantee, los empresarios dicen, uh, mirá, estos muchachos son comunistas, quién sabe, hoy Bonelli diciendo en Wall Street, están temiendo a las viejas ideas de Cristina, Cristina que es la más pragmática de todo el país, ¿no? Y claramente se mueve con pragmatismo todo el tiempo. Entonces, ahí hay un tema, por eso yo siempre insisto en que lo que pasa con la comunicación en Argentina es mucho más profundo de lo que la mayoría de los dirigentes políticos notan, ¿no? Creo que la mayoría no percibe cuán profundo calan los medios de comunicación, porque los empresarios realmente creen eso. Entonces, cuando vos planteás este tipo de temas, ¿por qué no discutir el horario? ¿Por qué no discutir si trabajar menos horas? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se puede discutir? ¿Por qué tenés que tener un montón de tipos gritando, comunistas y cosas por el estilo? Sí. Sume una cosa. Te sumo una cosa, Roberto, digo, una parte del empresariado que efectivamente, como vos decís, lee esos medios y cree, y otra parte importante que son los que financian esos medios para que digan esas cosas. Digamos, los medios de comunicación se han convertido en parte de las corporaciones empresariales argentinas y comparten su agenda de política económica. Y las grandes empresas ponen mucha guita en medios, muchas veces no en términos de publicidad. Siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, Techint no pone plata en medios para vender más caños. Nadie va a comprar un caño sin costura de Techint por ver una publicidad en un medio o escucharla en la radio. Techint pone guita en medios para comprar silencios y para dar discusiones de política económica. Eso también. Y yo diría algo más. Y yo diría algo más. Estos medios sirven también para acotar, o por lo menos dar la ilusión de que se acota o de que se tergiversa el margen de lo posible. Porque vos fíjate que si uno se tuviera que guiar por lo que dicen los medios mayoritarios, los medios más, estos de los que venimos hablando, discutir la jornada laboral, como se está haciendo en muchos países del mundo, o aumentar algún impuesto, o poner un aporte extraordinario al 0,2% más rico del país, son ideas marxistas. Pero proponer quemar el Banco Central es el centro-derecha. ¿Se entiende? Digamos, está todo corrido. Claro. Está todo corrido. Y esto se logra, es un trabajo que lleva años y que se logra a través de estos medios de comunicación. Una construcción de sentido que hace que la más mínima reforma hacia la izquierda sea vista como una amenaza a todo el sistema, pero que las cosas más radicales de la derecha, como por ejemplo abrir todas las importaciones, como hizo Macri el día 1, sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de control, sean vistas como centro-centro-derecha, hasta algunos te dicen que son progresistas cuando hacen eso. Y eso también es un problema, porque inhibe a la hora de discutir justamente ideas novedosas. ¿Cómo vamos a pensar ideas novedosas por izquierda si la más mínima cuestión que quieras empujar para ese lado ya te la tildan de antisistema, de marxista, de comunista y demás? ¿Cómo vas a pensar en salidas novedosas a los problemas que tenemos si cualquier idea que incluya redistribuir un poco los recursos de arriba hacia abajo es vista como subversiva? Es muy difícil así. Sí, y te digo la verdad, cuando uno le lleva ideas creativas a los dirigentes incluso del peronismo, te dicen, no, bueno, pero esto no se puede hacer porque nos van a decir que somos esto, que somos lo otro. Es decir, ya se va armando ese esquema de pensamiento y el mismo dirigente lo internaliza y se autocensura. ¿Se entiende? Entonces, imagínese, a mí me ha pasado que también me dicen, vos sos comunista, yo tuve la primera empresa a los 24 años, pago 150 sueldos por mes, ¿cómo vas a ser comunista, boludo? Tengo un aula, ¿cómo vas a ser comunista? Estoy buscando que el país funcione mejor. Ahora, de esa manera es muy difícil debatir, ¿no? O sea, el peronismo no puede hacer esto, el peronismo no puede hacer esto. Enseguida los dirigentes se corren. Lula era el que les pedía, Roberto. Lula era el que les pedía a sus ministros que no leen los diarios. Claro, él llegaba contento en el gabinete y los tipos estaban con una cara de culo barrio. Él preguntaba por qué estaban con esa cara y era por la etapa de los diarios. Y dice, bueno, lea mal los diarios. Claro. ¿Viste? Porque si hay algo que tiene que tener el peronismo, si quiere cumplir eso que dijo Cristina, que tiene que estar muchos, muchos años para cambiar el país, es creer en sus propias fuerzas, en sus propias ideas y ir para adelante y no tomar ni un 1% en cuenta lo que dicen esos diarios. Porque cada una de las notas está para condicionar nuestra manera de pensar. Durante el macrismo festejaban el ajuste. ¿Te acordás? La moda de vivir en un departamento de 30 metros. Ahora a los chicos les gusta comer tierra y es nutritiva la tierra. Decían cosas por el estilo. Y ahora los argentinos se quieren ir todos. Todos se quieren ir. Pero ¿cómo? Si toda la gente de la región quiere vivir acá. Si Argentina está llena de uruguayo, de ecuatoriano, de oliviano, de paraguayo. ¿Cómo es esto? O sea, cala muy profundo. Esas cosas, esas cosas son muy... A mí me parece increíble que estos días Macri vaya a acompañar a los candidatos. Lo están acusando de un golpe de Estado. No se hace sino gente. Sí. Sí, se ha corrido mucho el umbral, ¿no? Ah, pucha. ¿Cómo puede ser que estamos hablando... Se ha corrido demasiado. Estamos hablando de una fiesta de cumpleaños. Cuando el otro partido hizo un golpe de Estado. Eso nunca había pasado acá en democracia. No. No, no. Nunca había pasado que un partido votado por el pueblo vaya a un golpe de Estado en un país vecino. Y esté en todas las pruebas. Y que se haya reunido con el embajador de Estados Unidos. Y que haya participado el presidente, el jefe de gabinete, la ministra de seguridad, el jefe de gendarmería, el jefe de prefectura, el canciller. Ah, la pucha. Y estamos hablando de una fiesta de cumpleaños, ¿en serio? De 10 personas. Tenemos un enorme problema. Entonces, cuando vas a hablar de economía y decís, bueno, che, ¿qué podemos hacer? Porque vos pensá, tenemos a la gente en la calle todo el tiempo, ¿no? Manifestaciones de 300.000 personas. Son esas manifestaciones, ¿no? Este corte de calle constante, que realmente es problemático para el transporte, para interactuar, para trabajar, y qué sé yo. Uno puede buscarle mil razones, puede decir, bueno, porque este movimiento social querrá posicionar lo que quiera. Que a este le dieron dos pesos, como pone la tele. Eso es lo anecdótico. El tema es que Argentina tiene 10 millones de personas asistidas por el Estado. Y eso es una bomba de tiempo. Tiene que salir de ese lugar. Entonces, el peronismo nos puede plantear, bueno, en los próximos 10 años vamos a... Tiene que haber, no sé, a la mitad de eso los tiene que sacar con una medida. Yo soy de los que prefiero medidas, porque una medida de subasararial, lo que hace es que esa gente gaste más, y cuando gasta más, consume más, genera más empleo. A mí me gusta más esa que la del plan universal. La del plan universal, por un lado, yo tengo la idea de que todo ese tipo de cosas lo que hace es achanchar a los pueblos, calmarlos, darles un sedante de alguna manera, y entonces los pueblos nunca reclaman lo suyo. Yo prefiero a los pueblos reclamando en la calle, aunque me la corten y me hagan llegar más tarde, que los pueblos sedados con una moneda. Y, pero, me parece que... Ahí hay un tema... Hay un debate que tiene que dar el frente de todos. Se está dando, de hecho. Se está dando. No, el tema ahí, digamos, en ese debate, también tiene que ver con que... Que es algo que también está pasando ahora. Cuando uno ve ahora los números de recuperación del consumo, por ejemplo, y entra el arfino, se da cuenta de que se está recuperando antes en las clases medias y medias altas que más abajo. Hay una idea de que el dinero que ingresa por abajo termina reactivando todo el circuito comercial, industrial, etc. Que eso fue la gran revolución del AUH. En cambio, las cosas que entran por el medio reactivan el circuito del medio para arriba, pero rara vez derrama para abajo. Ahí, digamos, hay que ver... También hay que pensar que no tiene que ser una cosa o la otra. Porque la Argentina, incluso después de 12 años de kirchnerismo, no logró partir un piso del 30% de informalidad en la economía y en el mercado laboral. Que son un 30% al cual todas estas cuestiones que tienen que ver con los salarios les llegan tarde y diluidas. Con lo cual creo que ahí hay que pensar en una maniobra de pinzas donde se refuerce fuertemente el valor del trabajo de la clase media, la clase media alta. Hay gente que hoy en día labura por una fracción de lo que valía su trabajo en diciembre de 2015. Y también estimular muy fuerte la economía de base y llegar a lugares que el trabajo no les va a llegar, incluso si se hiciera todo bien, por bastante tiempo. Porque son capilares que cuesta recorrer, son historias de vida que se alejaron muchísimo también de ese sendero y que también hay que atenderlo. Y que también hay que atenderlo. Por eso creo que la discusión no es una cosa o la otra. No es renta básica o apostar a mejores salarios. De hecho creo que una cosa lleva a la otra. Esa famosa queja de que no quieren agarrar el trabajo porque tienen el plan social. Bueno, cuando llega el plan social hace que si vos necesitas gente que trabaje tengas que pagar más por ese trabajo también. Pero ¿y a vos no te parece que la UH cumple con eso? ¿Es que funciona perfecto? Porque vos cuando conseguís el trabajo en realidad cambias la UH por la asignación familiar. O sea, todo eso que dicen que no, no quieren laburar porque tienen un plan social. Obviamente es una mentira, eso no funciona. En la realidad eso no es así. Y Cristina llegó a tener un 5,9% de desempleo. La verdad que estuvimos prácticamente con toda la sociedad empleada. Incluso ahora, Roberto... Digamos, informalidad. Bueno, la informalidad es un signo de la región que tiene que ver con falta de institucionalidad, con falta de poder del Estado para hacer que la gente pague impuestos. Pero un trabajador informal con Cristina estaba por arriba de la línea de pobreza. Estaba blanco, pero tenía un buen ingreso. Y te sumo a algo que está relacionado a lo que dijiste al principio del pase. El otro día hablábamos con Juan Zabaleta, el nuevo Ministro de Desarrollo Social, de esta cuestión del plan o el sueldo. Y lanzaron ahora, que es época de cosecha, una forma en la cual los trabajadores que son estacionales de la cosecha pueden tener el trabajo formal en la cosecha manteniendo el plan social que tengan. Y lo que le preguntamos, que eso está buenísimo, dice, involucra a 250.000 trabajadores que van a ir a la cosecha, que es un laburo temporal. Le preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con el resto? Porque puede haber alguien que pueda acceder a un laburo industrial, en un comercio, en una pyme, etc. Y dijo que, bueno, que lo están evalando porque efectivamente, incluso volviendo a lo del inicio, con los sueldos formales, por ahí no le alcanza. Y necesita sostener el plan social y el sueldo. Cosa que en general no se podía. Y diga, bueno, que están evaluando que en otros sectores también se pueda tener eso. Mantener el plan social y el sueldo. Igual ahí también hay que... Está bien, va a haber que ser muy heterodoxo. Absolutamente. No hay que atarse a ningún dogma. Los que son dogmáticos son ellos. Claro. Y yo le prestaría atención, igual, hilando fino, a la diferencia entre plan y programa. Sí, ¿se entiende? El programa es universal y el plan es limitado. Va a ciertos individuos y tenés una cantidad... Digamos, en un plan vos tenés 500.000 o 600.000 y los tenés que repartir. En un programa califican todas las personas que cumplan ciertos requisitos. La AUH es un programa y parte de su valor tenía que ver con eso, que era universal. Yo creo que se puede pensar en ir pasando en un paradigma en el cual los planes se transformen o bien en trabajo genuino o bien en programas universales. El problema es que ahí hay un montón de intermediarios que quedan, digamos, que pierden una parte... Bueno, eso habrá que resolverlo... Su valor agregado. ...políticamente. Así es. Tiene mucho para hacer el Frente de Todos después de esto. A mí me entusiasmó mucho cuando Cristina habló de muchos años, porque ahí hay... Yo creo que ella piensa que se puede lograr. Creo que por eso lo dice. Creo que piensa que se puede lograr. Y cuando uno ve cómo están articulando, en este momento, los principales actores del Frente de Todos, con las tensiones que existen, obviamente, uno piensa que puede ser eso. Piensa que puede ser. Se han dividido tanto las aguas, se han ido tanto al otro extremo, el resto, que deja como para moverse más o menos cómodamente al Frente de Todos, bien diferenciado de lo que propone el Macrimo y la ultraderecha. Y además dejar eso... Los números de Vidal son esos, digo, si los números de Vidal, que recordemos que Vidal es la candidata de la red. ¿No? Porque todos estos días están diciendo, eh, Santoro le gana 32 a 30, o empata 32 a 32 con Vidal, pero Vidal después tiene a López Murphy y entonces llega a 40, qué sé yo. Bueno, pero la candidata de la red es Vidal. Entonces, el candidato a presidente, el grandote de Juntos por el Cambio, tiene una candidata en el lugar a donde se supone que la tienen atada, que mide 30 puntos. Eso es todo lo que tienen. Y además, Roberto, siguiendo lo que decías de Cristina, que es muy interesante, la posibilidad de terminar con esa zoncera de los beneficios de la alternancia. Claro. O sea, los únicos que se benefician con la alternancia son los poderes permanentes. Exactamente. Entonces, la alternancia no es beneficiosa en sí misma. Bueno, preguntarle a los que perdieron la mayor parte de lo que habían conseguido hasta 2015. Y nunca nos olvidemos de que esta idea de la necesidad de un periodo extenso de tiempo para lograr reformas estructurales profundas y permanentes, la tenía Néstor desde el primer momento, y por eso Cristina fue candidata en el 2007, y no él. Digo, no es algo que se le ocurrió a Cristina ahora. Es algo que forma parte de, te diría, el núcleo político del kirchnerismo, la conciencia de que existe una necesidad de gobernar el país durante mucho tiempo para lograr los cambios que hacen falta de forma tal que no sean irreversibles. Pensá en esto, cuando Perón se va en el 55, le toma 20 años a los radicales y a los milicos romper la estructura social económica que había dejado. Cuando fue el cordobazo a fines de los 60, un obrero del automotriz de Córdoba ganaba más que un automotriz de Detroit. Y ya llevamos 15 años con el peronismo proscripto. Bueno, a los 12 años de kirchnerismo le bastaron 4 para pegar una marcha atrás impresionante. 4 de Macri. Eso significa que cada vez, además, esa balanza entre poder político y poderes fácticos pesa más para el lado de los poderes fácticos. Con lo cual hace doblemente necesario un proyecto político a larguísimo plazo. Yo lo que veo, yo creo que el armado del frente de todos, el armado territorial, es cada día más sólido. Lo que no veo es que eso se refleje luego en las medidas que se van tomando en el gobierno. Me parece que la acumulación de poder territorial daría para hacer cosas más significativas que le den algún grado de épica, como quiera llamarle, para darle una identidad a todo esto que todavía no la termina de conformar. Todavía está muy pegada la identidad a lo que puede decir Cristina. Y eso todavía no lo estoy viendo. Veremos qué pasa en los años que estemos fuera de la pandemia. Me hizo acordar, Roberto, toda esta charla, una frase de un intelectual que a vos te gusta mucho, que es Jorge Alemán, que al final del kirchnerismo, cuando ya estaba definida la elección, él dijo una frase que dice, El kirchnerismo no fue oficialismo, fue una anomalía contrahegemónica que duró 12 años. Y se puede juntar con esto de Cristina. Para tener un país de verdad más justo, más democrático, tiene que dejar de ser una anomalía contrahegemónica. Y tiene que ser una normalidad hegemónica. Bueno, el año que viene tenemos a México, a Brasil y a Argentina con gobiernos progresistas, progresistas, quizás se puede armar, ¿no? Y con este dilema que tiene Estados Unidos, que tiene que simpatizar un poco con nosotros para que no nos vayamos a manos chinas, que en los medios se hace una caricatura de todo eso, pero eso puede ser una ocasión de hacer un buen negocio para nosotros, ¿no? Imposible sin Brasil, ¿no? Ya lo dijiste, te lo he escuchado ya varias veces. Sin ninguna duda. Imposible sin Brasil. O sea, aunque ganemos con el 60% de los votos. Si uno hace una cuenta de relación de fuerzas, la tiene que hacer en términos regionales. No en términos de Argentina, nada más. Sí. Tiene que ser en términos regionales. Pero en términos regionales, Argentina también puede funcionar como una especie de vanguardia que va corriendo los márgenes de lo posible. Porque ya ha sido. Sí, sí. Lo que yo no creo, es lo que dicen muchos, que la democracia argentina es intocable. Yo creo que si ellos vuelven, van a volver peores. Van a ser mucho más agresivos. Y eso de que no, los argentinos salen a la calle, si hay un golpe. Mira, yo me sentí bastante solito en 2016. Eso de que, ¿viste? Hay una cantidad que salen a la calle. ¿Viste? Lo que fueron a Comodoro Pi, qué sé yo. No son tantos. No son tantos. No es que salen todos los sindicalistas. Al contrario. Son los menos. ¿No? Estaban visitando a Macri en secreto, los sindicalistas. También organizaciones sociales se hicieron muy amigos de la ministra de Desarrollo Social de Macri. Entonces yo, eso de que nuestra democracia es intocable, yo prefiero siempre pensar en el peor escenario, que no es intocable. Entonces, si vos tenés una democracia que puede ser agredida, entonces tenés límites en lo que vas a hacer. Porque si te moves mucho, sos Venezuela, como dicen ellos, ¿no? Ahora, si vos lo haces, ¿por qué Néstor pagó al FMI el mismo día que Lula? Claro. Claro. Sí, lo hicieron juntos. Porque guarda que pagarle no era quedar como buen pagador. Pagarle era decir, rajá de acá, rajá de acá. Sí, se le pagó al contado algo que estaba financiado. Exactamente. Entonces, sin duda, vos fijate que Néstor lo vio de esa manera y la relación tan, tan cercana que había Lula, Chávez y Néstor, fundamentalmente, era porque ellos lo entendían de esa manera. Bueno, de eso sabe mucho Jorge Tayana. Incluso contra sus propias élites. Porque, digo, hubo procesos políticos como, por ejemplo, el boliviano, que también sin Brasil hubiera sido imposible. Cuando Evo decide nacionalizar los hidrocarburos, uno de los principales interesados en eso era Petrobras. Claro. Y a Lula se le armó un quilombo monumental, porque fue Petrobras y le dijo, che, vos vas a sostener esto que está haciendo este muchacho en Bolivia. O sea, y bueno, y Lula sostuvo. O sea que todo el proceso boliviano sin Brasil tampoco hubiera sido posible. Y lo mismo el argentino. Y lo mismo el argentino. Sí, sí, sí. Ellos son el país grandote. Vos fijate que ahora ya se está hablando de un gasoducto para exportarles el producto que sale de Vaca Muerta. Aguarda que YPF anda muy bien en Vaca Muerta. YPF anda muy bien en Vaca Muerta. Así que estamos ahí, ¿no? ¿Viste Match Point? Si pasa la pelotita. No, qué película. Me genera mucha angustia esa película, Roberto. No, no, por favor. Quedate con la imagen de la pelotita. La pelotita. ¿Pasa o no pasa? Sí. Bueno, si la pelotita pasa. Y yo te diría... Viste, si gana Lula, si el frente de todos se la cree un poco y le pone un poco de épica, y qué sé yo. Sí. Es un escenario. La clave que acabas de dar, Roberto, si gana Lula, creo que las elecciones presidenciales de Brasil, que son en un año, van a ser casi unas elecciones de tres cuartos de mandato, en la cual los argentinos solamente no vamos a poder opinar, pero a lo que me refiero, el efecto político que puede tener un resultado u otro en el último año del gobierno del frente de todos y en las elecciones del 2023 en Argentina, puede ser enorme. Enorme. El 2023 no va a ser el mismo acá, si gana Lula, que si sigue Bolsonaro, o que si aparece otra opción. Claro. Y bueno, y yo creo, creo que está mal lo que dije, poner como ejemplo Venezuela, que a veces yo he escuchado a otros analistas que lo usan, y está mal, porque la verdad que lo de Venezuela fue distinto, o sea, Venezuela estatizó mil doscientas empresas, es decir, avanzó hasta la socialización de los medios de producción. Creo que el caso, para mostrar, fue Bolivia. Bolivia que hizo una política independiente, pero con los esquemas clásicos de la ortodoxia, ¿no? Es decir, superado de comercial, superado de fiscal, qué sé yo, no tenía inflación, pagó la deuda, pagaba el mercado de deuda 3, 4 por ciento, y sin embargo lo volteaba. ¿Por qué? En el fondo, porque defendía los intereses nacionales. Entonces, quiere decir, que hoy, en la región, aparentemente, no hay espacio, para una política soberana, este, que aún cumpliendo, con los cánones capitalistas, este, le dé felicidad al pueblo, si querés, ¿no? Claro. Para simplificar. Y lo voltearon, Roberto. Vamos a ver, mirá lo que pasó. Espera, una cosita, Nico, y lo voltearon, y volvemos de vuelta a la importancia regional, Evo ya había tenido intentos de golpe, y lo sostuvieron los gobiernos de Brasil y de Argentina. Así es, así es. Y finalmente, lo voltearon a Evo, cuando en Brasil, ya gobernaba Bolsonaro, y cuando en la Argentina, ya gobernaba Macri, que incluso, sabemos, apoyó con armamento, ese golpe. O sea, no, no hay salida, de la Argentina, en forma individual, si no es, si no es, si no es en términos latinoamericanos. O sea, a Evo no lo hubieran volteado, con otros gobiernos en Brasil y Argentina. Así es, sin duda. Bueno, de hecho, lo volteó el gobierno de Argentina. Y sí. Qué vergüenza, pues fuimos contemporáneos de eso, ¿no? Ayer estuve un rato. Nosotros no vivimos dictaduras, pero... Lo veía en Ovaresio ayer, hablando de la foto y los videos, yo no puedo creer, porque ayer hubo muchas noticias, sobre el tema de venta de armas, de contrabando de armas. y los tipos estaban hablando de una foto, de una foto, no lo puedo creer, no lo puedo creer, qué grado de cinismo, y hacen, y ellos juzgan moralmente a los políticos, desde ese cinismo, por favor. Bueno, son diez y media, mucho.